Bienvenidos a la vuelta al cuadro, José Guadalupe Chávez acudió un doble productor para romper una igualdad y encabezar un ataque de 3 anotaciones en la cuarta entrada que le dio a los Toros de Tijuana una victoria por 3 a 2 sobre los Piratas de Campeche para mantener la cima de la zona norte. Jason Urquides trabajó la novena entrada para llegar a 20 rescates en la temporada y ahora los Toros presumen foja de 57-28, la mejor del circuito. Quienes también han levantado son los aceleros de Monclova que vencieron 4-1 a los Guerreros de Oaxaca y ahora han ganado 12 de sus últimos 13 compromisos para meterse a la pelea por el liderato de la zona norte que se disputan Tijuana y Monterrey. En el encuentro, el cerrador Charles Gaudin, quien fuera tomado por los tomateros de Culiacán en el draft de extranjeros de la Liga Mexicana del Pacífico, llegó a 22 salvamentos en la temporada, solo detrás de Wirfing Obispo en el liderato del circuito. Art Charles inició con el pie derecho y sacudió dos cuadrangulares en su debut de la Liga Mexicana de Béisbol para impulsar a los vaqueros de Unión Laguna a una victoria por 15-4 sobre los Tigres de Quintana Roo. Por los vaqueros, también la sacaron del parque el recién adquirido Jesús Cacao Valdés y Jonathan Jones. Los Bravos de León barrieron en una doble jornada a los haraperos de Saltillo para ligar su séptima victoria de manera consecutiva y se han metido a la pelea por un lugar en la post-temporada en la zona sur. Bravo se llevó 6-5 el primero de la tarde con dos carreras producidas del veterano Eduardo Arredondo, mientras que el veterano Walter Silva brilló en el segundo de la tarde para liderar a los Bravos a una victoria por 7-1. En las grandes ligas, los cachorros de Chicago sumaron a sus filas al abridor José Quintana del otro lado de la ciudad al alquililo proveniente de los medias blancas de Chicago. Quintana tiene marca de 4-8 y 4-49 de efectividad este año y ha lanzado por encima de 200 entradas en las últimas cuatro temporadas. Ganó 13 juegos con efectividad de 3-20 el año pasado cuando fue elegido por primera vez al Juego de las Estrellas. A cambio, los vigentes campeones cedieron a los prospectos Eloy Jiménez y Dylan Cisse. Al menos cinco equipos donde se incluyen a los Yankees de Nueva York, Rockies de Colorado e Indios de Cleveland han mostrado interés de obtener al abridor de los Azulejos de Toronto, Marco Estrada, quien está en su último año de contrato y es material de cambio por su equipo. Pese a que este año tiene efectividad de 5.16, el mexicano ha mostrado que tiene las herramientas para ser un abridor confiable en el mejor béisbol del mundo.